Ruta Sands De todos los barrios que conforman Sands-Montjuic, el más extenso es el que da nombre al distrito, Sands. También es el más antiguo. Sus raíces se hunden en el siglo X, cuando ya había una iglesia y un núcleo habitado, dispuestos alrededor de un camino real que aprovechaba a su vez el trazado de una vía romana. Aquel camino se ha ido transformando a lo largo de los siglos, hasta convertirse en la actual calle de Sands, uno de los ejes comerciales más dinámicos de Barcelona y uno de los más largos de Europa, con cuatro kilómetros de tiendas, cafés y empresas de servicios. Barrio Central, también de Santa María de Sands, municipio independiente que se anexionó a Barcelona en 1897, Sands dio un salto adelante con la industrialización. En el siglo XIX, los grandes vapores, nombre que recibían las fábricas de tejidos, la línea ferroviaria, las casas de los obreros y el tranvía modernizaron el viejo núcleo rural. Más tarde, hacia el final del siglo XX, fue la cuna de sociedades artísticas y de cooperativas que forjaron su carácter, y a partir de 1950, el crecimiento imparable del barrio dio lugar a intervenciones como, por ejemplo, la abertura de la Avenida de Madrid o la construcción de la estación de Sands, la más importante de la capital. Sands es tradición y es modernidad, es pasado y es presente. Los nuevos tiempos, los cambios sucesivos, no han borrado la importancia de las fábricas o de los viejos ateneos. Explórala y revivirás una historia apasionante.